¡Leonardo! Ok, ok ¡Oh, no! ¡Oh, esto es terrible! ¡Oh, esto es terrible! ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa aquí? ¿Estás bien? ¡Oh, no! ¡Leonardo! ¡Oh, no! ¡No, no, no! ¡Lo hiciste tú, demonio! ¡Escucha, demonio! Yo no, pero si yo estaba con vosotros En todo momento, vigilando que estuvierais haciendo algo bueno Sorry, papá ¡I droné! ¿Dónde está? ¿Dónde está Leonardo? ¿Dónde está Leonardo? ¿Leonardo? ¡Ah, ah, ah! ¡I see Leonardo in the minimap, eh! ¡Oh! 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 ¡Es esa uno! ¡Oh! ¡andere! ¡Mas, va! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡Lonardo ¡Oh, Leonardo! ¡Lonardo!